Mi nombre es Josué y esto es TicoFan Y hoy estamos en nuestro último día de Disney en Animal Kingdom Esta vez queremos escuchar solo ¡Sau! ¡Sau! Esto fue todo el mundo ¡Sau! 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 Muy bien ¡Sau! 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 Sí, es nuestro último día en Disney Y vinimos a Animal Kingdom Cuando tratamos de entrar yo me adelanté para no tener que hacer la fila de las maletas De las revisiones maletas Y... No funcionaba el tiquete Me dijeron, no, ya usted no tiene heridas de parque Entonces, bueno, fuimos a... Todos ya ahora sí a hablar con... Con alguien ahí de los... De los que ayudan Y resulta que nos habían descontado el día de... Que nos habían desregalado, digamos, de Hollywood Studios Entonces, bueno, no hubo problema Al final... Más bien salimos ganando Porque... Nos dieron un Fast Pass de... Flight of Passage Lo cual significa que nos ahorramos... Doscientos setenta minutos... Solo en... En la fila que había para el momento que entramos Porque sí, llegamos un poco tarde Y bueno, nos ganamos ese Fast Pass Así que es bastante... Una ventaja bastante grande Y bueno, seguiéndonos en este día... En ánimo del kingdom Bastante soleado Un frío bastante cómodo Gracias por seguir a TicoFarm Uy, los que se sienten a hacer fila... Ahí estaríamos... Bien. Bienvenidos al programa de Avatar. Soon, se va a tener la oportunidad de undertake una increíble Navi rite de pasaje, flying en la frente de este poderoso animal que se llama Ikron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 te recomiendo venir a Restaurantosaurus en Dinosaurland, porque es el mejor valor de la comida, porque tenemos una hamburguesa aquí con tocineta, con hongos, queso, arugula y las papas fritas, con un postre, bebidas y para los niños, que son ellos tres, pedimos lo mismo con hamburguesa que es bastante grande para un niño y papas y todo muy completo con yogurt y leche con chocolate y las bebidas que usted quiera, todo eso, eso sí, por 50 dólares, ok la black runners can weigh up to 3,000 pounds, now they are endangered animals, lowest ranking female is still higher ranking than the highest ranking male, so go girls, boo, so sweet, you gotta stop, typically when one goes there are gonna fall, so here comes the one, the rest will probably follow shortly, but as long as they stay awake, watch over the herd to make sure they stay safe from the predators, run away quickly from predators, here's a sprint box, look how cute they are, they only stand in about, oh, here we go, now white rhinos are much larger than the black, the rhinos got it all stirred up, now rhinos are endangered just like the black rhinos, there's a cheetah, a cheetah is already the fastest land map, looks like you can go 0-60 in 3 seconds, you know, everyone wants to go stay at home down, you know, everyone wants to go stay at home down, you know, everyone wants to go stay at home down, here we are the end of this year in Pandora of Night, when someone strikes a pig, the light looks like a terror, on the face, who looks like a terror, haha, haha he's alive, over there, he's alive, he's alive, haha, he's alive, he's alive, he's alive,kay, de alguna forma logramos usar otra de las FASPAS que nos hayan regalado y seguramente son limitados y ahora no nos importa vamos a ver el app a ver si se parecen y le seguimos dando vamos a intentar para ver si pasamos si no tenemos otro FASPAS de Rivers o no sé qué para hacer el nombre a las 7 y 20 pero bueno ya entramos esto sería nuestro segundo FASPAS por día de FASPAS tal vez es limitado ¿verdad? ¿quién está? nos regalaron FASPAS y limitado perfectamente pues vamos a ver voy a probar otra vez yo creo que ya ya se quitó vamos a ver si se ve ahí se ven los FASPAS si se ve el trono y dice tenemos para 3 guests pero son de etiquetas que ya no están activas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Ve? No, 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 no. ¿Ve? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por acompañarnos en estos días de Disney, en el paseo del 2020, esperando que los siguientes meses, semanas, podamos traer más contenido, más paseos, más lugares donde viven en familia. Y gracias por acompañarnos, suscríbanse, denle like, esperamos que hayan disfrutado y sigan a TicoFan el resto del año 2020. Yo los bendiga, hasta luego.